Música Casi que no veo el cobre aquel con que te cubrías Casi que no lo descubro muy bien que tú lo escondías Pero ahora que te conozco tú eres mi flor preferida Música Tan falsa que es tu presencia que yo me asusto al mirarte Eres belleza por fuera por dentro habrá que explorarte Calificarte muy bajo mal habrá que valorarte Música Yo continuaré luchando para sacarte de adentro No seguiré más amando todo lo tuyo y lo nuestro Y tú ni yo sufriremos y así empatamos el resto Música Música Perdóname y te perdono y respetos de ambos lados Yo sé que no soy un santo ni estoy de ti enamorado Así es mejor estar solos ambos por distintos lados Tan falsa que es tu presencia que yo me asusto al mirarte Eres belleza por fuera por dentro habrá que explorarte Calificarte muy bajo mal habrá que valorarte Música Yo continuaré luchando para sacarte de adentro No seguiré más amando todo lo tuyo y lo nuestro Y tú ni yo sufriremos y así empatamos el resto Música 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 Música